Gracias. Gracias. Buenas tardes. Disculpe. ¿Es este el síndicato que os mando a tratar con su dolor? Espera. Qué bien. Soy Adrián. En el plano de máquina ha ido moriendo. Juan, reina de milinas palabras. Mucho gusto. Bueno, pues a ver si nos organizamos bien y caramos esto. Porque llevamos siglos sufriendo en el escenario. Hombre, y me lo va a decir. Que me tocó vivirlo en este evento. ¿Y eso qué es? Pues es la propuesta estética de Bariñán para que ya se pueda respetar una sociedad deformada. Ah, ¿qué es eso? Pues es lo que le estoy diciendo. El especialista de... No, 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 no quiero hacerlo en el plano. Ah, es la verdad, niño. No se asuste porque sea un hidrocefalo. ¡¿Qué?! ¡Sos de contagio! ¡Uy, mira, quizá ya me voy! Pero, hombre, no se vaya. Si nos vamos a las primeras del cambio, si de todos modos le iba a dejar a la niña y puñada. Que por favor que me lo cuida muy bien. Pero si sé perfectamente que ya se había casado con otra. Y todavía va el señorito y me sigue escribiendo. Que si se va a rezar pormigo. Que si solo tengo que esperar diez años más. Que al final todo se arregla. Y ala, ya me he quedado sostenona para toda mi vida. Gracias, Lord K. Mira, Rosita, son todos iguales. Todos iguales. Y nosotras también. Siempre nos pinzas ridículamente ingenuas, creyéndonos todo lo que nos dicen. Desesperadas. Por tanto, hay que ir la atención de un hombre. Luego dicen que sí somos todas unas feminazis. Pero es que ya me dirás tú con esta fauna, Inés. Qué rabia habré dejado perder mi vida por los sinvergüenza. ¡Qué ciega ha estado! ¡Qué ciega ha estado! Disculpe, no estoy ciego. ¿Me puede traer mis ciegados sin tato? Sí, aquí es. ¿Y este qué es? No sé. Oye, ¿y tú quién eres? Edipo Rey, mucho gusto. No sé a quién se lo estoy diciendo. ¿Pero qué te ha pasado? ¡Ah, nada! Me saco de los ojos y le he dejado. ¡Jesús! ¡Qué barbaridad! ¿No te parece un poquito exagerado? Porque... ¡Vaya destrozo! Pero... ¿Qué has hecho para mi César? Pues... Mato a mi padre, me caso con mi madre, tengo que ir con ella, la verdad, la verdad. Ella se suicida y por mi culpa, cada una maldición en la ciudad que mata a todo el mundo y yo me saco los ojos para no verlo. Demasiada poco te has hecho. Oye, vámonos, que este es muy rarito. ¡Pero si no me estás en un burro! ¡Uy! ¡Mira! Aquí viene otro. ¡Pero si no me estás en un buitre sobrevolando por aquí! Pues como no estáis hablando de Don Juan, la verdad es que no. ¡Uy! ¡Uy! A ver si puedo dejárselo un rato. Soy Prometeo. Día y noche padeciendo. Todos los días tienen un buitre a devorar mi hígado. Y por la noche el teudo lo regenera para que vuelva a empezar mi tormento al día siguiente. Y todo por pasar una actividad y nada de los humanos. Por eso vengo al sindicato. Mira, esto se va a llenar de griegos. ¡Vámonos! ¡Menudos son! Todo el día con sus tragedias, con sus fracasis y con sus movidas. No hay que nos aguantar. Ya vendremos vacas en casa. Chicas, con lo tranquila que estaba yo en mi convento, ¿de verdad? ¿Aquí es el sindicato, señor Ángel? Muchas gracias, señorita. Muy amable. Aquí me quedo. Me dan todos los sueltivos. Buenos días, compañeros. Buenos días, señorita. ¿Está bien lo está haciendo? Sí. Podría sentarse, señorita. Disculpen. ¿Me he podido evitar fijarme en sus acuerdos? Por casualidad no serán ustedes griegos, ¿no? Sí, señorita. ¡Dios mío! ¡Lo sabía! ¡Un pagano, un gentil! Y a mucha otra. ¿Y qué tíos dijo todos los griegos? He mostrado la hermocracia, el teatro y el yogur. ¡Un respeto! ¡Sí, bueno! Y las averacines de los litros. Que si un minotauro por aquí, que si un pagano por allá. Y encima todos con rachuzos y ligeritos de ropa. ¡Qué vergüenza! Pero... ¿De dónde salir usted? Yo... De una cosa prehamentar, como Dios manda. ¿Qué? Yo siempre introduzco un conflicto moral y teológico en estrés. Yo soy el triunfo de la verdad sobre la herida. ¿Qué tíos que eres? ¿Qué tíos que eres? Soy la fe. La fe tristera, por supuesto. Salgo de López, Calderón, hasta San Juana. No le digo más. ¡Un momento! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Yo juraría que es un árbol, caballero. Este árbol no es un árbol. Soy el típico personaje que hace de árbol en las horas de teatro. En las mujeres infantiles hasta canto y bailo. Raúl. Martina. Choco. Hola, Martina. ¿Dónde tenéis que yo antes? Entonces... ¿Ese es un árbol? No puede ser. ¡Los árboles atraen a los pájaros! ¡Una! ¡Tiene los buitres, las aulas! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Yo... No me estoy entrando en nada. ¡Pero también yo! ¡Yo me he sacado! ¡Y la gato! ¡Toda la mano! ¡Pero el sincero es un árbol! ¡Es inofensivo! ¡No lo coques! ¡Es radiactivo! ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí! ¡Que lo he visto en una obra! ¡Es un árbol radiactivo! Menos mal que estás aquí. ¿Oye, me has salvado? No... ¡Si no ha sido nada! ¡Que sí, que sí! ¡Ves, me voy a agradecerte! ¡Sí, hombre! ¡Y encima voy a hacerte carabina! ¡Esto es el colgo! ¡Yo me lo hago! ¿Romeo? ¡Julieta! ¿Esa quién es? ¡Bien! ¡Ella! ¡Nadie! Ya sabes cómo son los papeleses. ¡Son tremendos! ¡La pobreza sufriendo! ¡Sí, sí! ¡Pobrecita! ¡Ya veo cómo sufrí! ¡Cómo sufrí los dos! ¡Que no salió bien! ¡Que no salió bien! ¡Que no salió bien! ¡Hombre! ¿Tú me dirás? ¿Y por qué no salió bien? ¿Quién le hago desinformando mi cripta? ¡No sé! ¡Estima voy a tener yo la culpa! ¡La tengo yo! ¡No te digo! ¡Hombre! ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién se cargó a mi primo Tobaldo? ¿Y qué si va a cansar con Pari? ¿Quién estaba súper enamorado de Rosalina? ¡Que las quieres a todas! ¡Pero si me maté por ti! ¡Solo le quería a ti! Yo también me quise la vida por ti. ¡Solo por ti! ¡Cariño! ¡Cielo! ¿En serio? No me lo puedo creer. Disculpe. No lo había visto. No se preocupe, señora. Que es lo que la turba. Si me ha perdido el truco. Este. Que se cree que puede hacer lo que le dé la pena encontrar con todas. Ha intentado seducirme y resulta que tiene novia. ¿Cuánto ha aprovechado de por ahí? ¡Qué falta de tanto! ¡Qué falta de sensibilidad! ¡Tratar a ser algo! Pero es como si fuese un mismo entretenimiento. Permítanme presentarme. No aguante a mí. Así es. Sólo le sentí de ese momento de diversión y nada más. ¡No! Lo he dejado con el corazón roto. ¡Desde luego! ¡Alguna es una pregunta para el periodo! Bueno. Algo no habrá que merezca la pena. Me permite decirte algo que nunca le he dicho a ninguna mujer. ¡Claro! No es verdad, Ángel Llamo. Quienes ha apuntado niña. Más pura monapilla y se respira mejor. ¡Qué bonito! ¿Lo sientes de verdad? ¡Claro! No habíais sentido nada así por ninguna mujer. ¡Tú eres diferente! ¡Tú eres especial! ¡Tú eres... ¡Tú eres un fresco! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ese señor abanditazo, que le pasó bajo el mismo rollo. De los fielos y yo solo... ¡Tan frijado, pringado! ¡Tú eres! Que me dejaron con los ajos de la foto. Que no soy yo, es Shakespeare. Que me hizo volatil y pasillo esposar. ¿Lo que me ha llamado? Que no. Que Sergiela Fasentadilla, el autor de Don Juan de Mérida. Ah, bueno. Que sabe. Mira, vamos a llevarnos esta pobre aquí, que al final harían. ¿Qué? ¿Nada? No, venga, a ti. ¿Qué? No, venga, a ti. No, venga, a ti. ¿Qué? ¿Qué? Lo que tengas que decirlo ya. A ver, que está mal que yo lo diga, ahí mejor presumir, pero... ¿Pero qué? Porque llevo así por lo bajo, por dar una cifra aproximada... Venga, a ti, ¿qué? ¿Cuántas? Unas cincuenta. ¿Cincuenta? Ah, ¿te parecen pocas? Hombre, si nos ponemos a comparar... Venga, a ti, ¿cuántas? Yo, así por lo bajo, sin contar la libera, me solo en los últimos años, unas quinientas. ¿Quinientas? ¿No te lo crees, tú? Anda, te digo yo que es imposible que hayas hecho quinientas. ¿Imposible, no? Te digo yo que sí, que es imposible. Que, aunque nadaras otra cosa antes del día, aunque te pongas todos los días, es imposible. No puedes ahorrar tanto. Me sobra tiempo y energía para quinientas. Venga, falta más quinientas, lo dice el tío. Te lo juro por mí. Que te digo yo que es imposible que hayas hecho quinientas representaciones. ¿Qué te digo yo primero? Que don Juan de Neves conocísimos todo el mundo. Más famoso que don Juan de Neves, Julieta. Venga, vamos a preguntar por el tío y yo a ver. ¡Cobrita! Y viene la liberadora del inmortal, don Juan de Neves. Mira, no me agarréis. Que mi autor es Shakespeare. El más teniente de la matriz de toda la historia. El mayor poeta de todos los siglos. ¡Quinientas! ¡Quinientas representaciones de vos! Venga, que ahora no me salte en la sala con un mil concreto. Hombre, no me voy a hacer mil quinientas. Bueno, a ver si nos tocó el mejor del anterior. Vaya bonita que nos destruyó. Vaya bonita. No me extraña que al final te derivas en el teatro de la persona. Yo no estoy para más modernenses, reconstrucciones, teatro experimental y todas esas amargajas. Pues eso es lo que se lleva ahora. El minimalismo técnico, la estación. Un texto que refleja en el viento del individuo. Una sociedad en crítica moral. ¿Qué le sigue ese? ¿Y te podemos hacer algo más sencillito? Una comedia. Déjate matrimonios que discute ni al final se arregla y todo sigue igual. Vaya bonita. No me espaya que al final todo el mundo se quede en casa viendo Netflix. Si es que al teatro cada vez más menos gente. Es que la gente no quiere pensar. Quiero algo para hacer que no la docente se incómoda. Tiene fe. Al final el teatro siempre se salga. Aquí no va a venir nadie a ver. ¿Quién es la docente que viene a ver? Yo soy uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y yo soy seis. Hola. ¿Quiénes sois? Somos seis personajes de Buscalautos. Por cierto. Con casualidad lo habéis visto, ¿no? Pero esto es un significado que son antes. ¿Cómo te la pregunto? ¿Lo veis? Pues dije que aquí iba a estar... Claro. Como tú le estarás listo, le dejáis todo. Pues sí que soy listo. Pues sí. Pues dices entonces ¿dónde estarán? El factor. Mira cinco. No me provoques que tenéis una grima muy fácil. No me lo he visto. No me lo he visto. Por cierto. Pues dije que tendríamos tu pedido a la SAE. ¿Cuál? En la cola del paro siempre el dramaturgo. En los institutos. Bueno, a lo mejor. Aquí en el simitato no puede entrar alguna atención. Bueno, vamos a esperar a quien me trae y me vuelve a preguntar. Mira, por ahí vienen tres señoras. ¿Dijas quiénes son? Son Medea, Libby Macri y Bernarda. Me han llevado la melodía de la puerta. No, no, no. Ay, no, por favor, dice mi guay, escógete ahí. De lo que dice de Raffiala, si nacimos en mi guay, no. Lleva para mí, lleva para mí. Ay, ya salió el héroe. Vamos a revisar las cuentas que nos enviaran mis hijos. ¿Cuánto dinero? ¡Que la recaudación! Alguien ha robado el sindicato. Seguro que han sido estos paganos. Ya estamos. Señora, sin votar. Oye, a mí no me gritéis. Cuidadito que salí de la contrareforma. Conmigo jamás ninguna. Pero si es usted la que la está liando. Que nosotros no nos hemos metido por nadie. ¡Paganos! Señora, cállese. Venga, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ya estamos. Alguien ha robado. Baste del dinero. De la recaudación. Del sindicato. Buena, nosotros no hemos ido. Pero si hace un momento estaba todo el dinero. Además, estamos todos aquí. Bueno, esas dos acaban de entrar. Oye, oye, que ya me ha ganado la vida con mi saco. ¿Qué pasa? Que como soy de bálica, he tenido que robar. ¡Clasistas! Claro, yo con ese ejemplo de la chucha que se baja al moro, ya tenía que ser yo. Nosotras somos honradas. Pobres, pero honradas. Eso, eso. Bueno, bueno, tranquila, que nadie se ha acusado de nada. Mira la mojita muy pesada. Solterona. Mira la falquera, esta de vallecas. Ladrona. Atraposa. Definida. Yoki. Correta rara. Mucho con mentos faltan todas. Pero qué faltonas sois. ¡Uy! Mira aquí, nana, hereje. Fada. Luteranos. Humala. Fugolotes. Calla loca. ¿A quién le voy a llamar tu loca? ¡No se lo vi! ¡Yo ya estoy loca! Hombre, esta es la persona que cura. La libre es más la mujer. ¡Machista! ¡Abaja te lo hemos tratado! ¿Pero qué os pasa? ¿No se ha bajado la regla todas? Repite eso, desgraciado, que contigo no fallo como con pete romano. ¡Disparad! ¡Ahora sí quiero lo que te temes! ¡Cállate afuera! ¡Eso! 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 ¡A callar, pringar! ¿Quién os has llamado, tía Supia? ¡Pero es loca! ¡Pero es que les calla! ¡Tengo no tener los felices a todos! ¿Qué pa' qué decir que no lo hablan, Héctor? Pues aquí no te quiere nadie. ¡Solterona! Y vuestras novedades tienen a todas... ¡Maleducados! ¡Perdona! ¡Prediz! ¡Prediz! ¿Qué haces? ¡Venga, hombre! ¡Venga, ven! ¡No me detalles! ¡Y me detalles a... ¡Para una pregunta! ¡Para una pregunta! ¡Para una pregunta! ¡Para una pregunta! ¡Para otra pregunta! Venga, le está mas calmado. ¡Sosa! ¡Prediz! ¡Prediz! ¡Muy bien! ¡Prediz! 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 ¿Tú me vales mayonetas? Por el partir de parte de mañana, ¿qué te pasa? Mira, Liza, ¿te recuerdo cómo acabas tú y tú que la pareces de la ley nana? Ya estamos como siempre. Ya que está nuestro favor. Se llama Melo Pausa, Liza. ¿Me estás llamando vieja? Sí, te lo estoy llamando. Se acabó, me tenías la señora. ¡No vale! ¡Para! 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 ¡Vale ya! ¡Qué bonito! Mujeres insultándose. ¿De qué nos sirve el feminismo si luego nos tocamos entre nosotras? Lo dice la que estaba tomando con nuestros novios hace un rato. ¡Que yo no lo sabía! ¡Madre mía! ¡Ya estamos peleándonos por los tíos! ¡Otra vez! ¡Fuerza castigana! ¡Cinco! ¡Ole, cúrate! ¡Eh! Venga, vamos a casa. Estamos con los dos. Tenemos que organizar bien el sindicato y comunicar nuestros derechos. ¡Tenemos derecho a no sufrir tanto! ¡A tener un seguro médico! ¡Y a tener unas vacaciones! ¡Yo quiero hacer un rutero! ¡Con los abonazos! ¡No empecemos! ¡Ah, eso hay que estar unidos! ¡Tenemos derecho a más derechos! ¡Tenemos derecho a la historia más alegre! ¡Y a cobrar más! ¡Y a decidir nuestra ocasión final! ¡Eso! Sí, claro. ¿Y qué más? Un momento. ¿Qué has hecho? Nada. He hecho una parte. ¿Una parte? Pues no sé ni ha salido sola. Me parecía un momento adecuada para explicar un comentario hacia el público. ¿Público? ¿Qué público? ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No os dais cuenta? No estamos en ningún sindicato de personajes. ¿Estamos dentro de una obra de teatro otra vez? ¡No! Ya decía yo que las próximas salían solas. ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! Si somos personas en matratados por nosotros y estamos todos juntos dentro de una obra de teatro, ¿significa? ¡Significa! ¡Que vamos a morir todos! ¡No! 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 Todos hemos sufrido el indecido en nuestra obra. A lo mejor esta vez estamos aquí para recompensarnos y todo va a acabar, ¿bien? Sí, claro. Toma tu cúmula alcohol y se le hagan salpado. No, no. ¿Ya lo hacemos? No, no. Esperad. Esperad. Ya lo he seguido. Acallarse todo el mundo. Acallarse ojalá me deploran. ¡Tengo una idea! ¡Espera! Estamos atrapados en ti. Eso es tan claro. Y si para asegurarnos de que no nos pase nada malo, nos dejamos hablar. No podemos dejarnos hablar. Somos personas que están grandes. Tenemos que hablar. Pues, por eso mismo. Espero un poquito. Antes, ¿cuándo has dicho que tienes una idea? ¿Cómo sabes que esa idea no es de quien nos escribe o es tuya? ¿Cómo sabes que no es él o ella que te voy a decir que tienes una idea? ¿Cómo me va a sonar esto? ¡Qué rayada! A ver. A un dramaturgo no le interesa que sus personajes se callen. Así que lo más seguro es que esa idea sea tuya. Pues venga, relajaste todo el mundo. Perdón. ¿Los personajes van a tratar después o no están aquí? Muy bien. Buenas tardes a todos. Soy la coordinadora del sindicato y el secretario general. Perdón. La espera. Si sois tan amables, vais a salir operadamente y podremos completar vuestros expedientes. Vamos a iniciar la acción sindical necesaria para lograr nuestros objetivos. Por favor, insale. Antes del suelo que depositen aquí todas las armas de artículos insuspectibles que resultan peligrosos. Y oh, dañinos. Esta la guardaba para razón. ¿Cómo pillas hijo su madre? Claro. Con lo que me costaba encontrar bebidas buenas en el mercado. Y qué precios. Más caros que la dulce. Luego me la devuelves, ¿eh? Que era la poveda de mi puto marido. Esto tiene cómic y un mojón cosa más. Pero esto no sé lo que es, ¿eh? Me la abrí al mes de bolsa. Me siento desnudo. Nacional sin el padre. Pues anda que ella es la mía. Me pasa igual. Y con esto te saca los ojos que da gusto. Nenillas. Nunca me falta. Las aulas conviertas de casa. Vamos. Vamos, dos. Ay, vámonos, tres. Vámonos, cuatro. Vámonos, cinco. Oye, esperadme, ¿eh? Venga, que solo faltamos nosotras. Pues nada, vamos a echar raíces al otro lado. Madre mía, pesados. Han venido a dar la bala con sus derechos. Pero si son personajes vicios, ¿qué derechos van a hacer? ¿Y han venido todos? Solo faltaba que no, que han venido en esto. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues... Los dejamos ahí enterrados y encendemos la televisión. O les damos un móvil. Así desaparecen todos en un par de días. Fácil. Pero en cuanto a llenar los libros, ya los tenemos que traer. Pero hasta entonces... Fácil. Fácil. No me puedo despeñar. No. No me puedo despeñar. No. No. No he acabado de hablar, ni se te ocurra ni una voz. No. ¿Diste el ocurrido? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero es que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión hacer desech el mundo. Así que si me lo permiten, les repito las flores. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones que hablamos. Y soñé que en otro estado, más que su jefe me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños. Pues ahora, hablando de sueños, yo ya he cumplido el mío. Muchas gracias por estar aquí. Damos por terminada la obra. Perdónenme que la aplaudáis, pero sin nada. Bueno, mejor me voy. Tengo otra función. Hago de árbol en una obra de otra. ¡Qué ilusión! Muchas gracias por venir. Adiós. ¿Y tú quién eres? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh, buenas horas! La obra ya he terminado. Pero, ¿y dónde están todos? Pues hace unos días se los llevaron a audiovisuales. Les pusieron a la cajita y las salas. ¿Otra vez? ¿Dígues que las nos llevamos sobre España? Pues no, pasa lo de siempre. Al principio empezamos todos con las ideas en clara, con ganas de hacer la posación bien, y luego empiezan las peleras, los insultos y las discusiones. Claro, y de esas actores. Saben que no nos vamos a estar los suficientes de los niños, y que nosotros solitos nos ayudamos. La historia de siempre, los de arriba lo deciden todo, y los de abajo suprimos los suficientes. Y en lugar de abrir las cuentas a ellos, los peleamos el corazón. Es que estamos demasiado cansados, demasiado frustrados. Así nos va, por eso si no lo vengo nunca. Oye, ahora que lo pienso, eso viene en tu obra. Ah, sí. Había dos tipos que no paraban de decir que se iban a matar en mis ramas. ¿Qué pasó? Ah, no, pero te lo pienso en sí. A ver si me disna se aparece de una vez. Encima. Pero, ya con el llevador. Bueno, voy a aprovechar. Siempre me ha hecho muchísima ilusión hacer el bueno logo de la. Así que si me lo permiten. Ser o no ser. He ahí la cuestión. Gracias. 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 Gracias.